Ah, ah, yeah, mundanos en el beat, ser de producer, mundanos records, la fama, es clara, the new music, you know, ah, ah, oh Sé que quieren saber, que les cuento, ah, cómo lo volví a hacer, bien sencillo, bien sencillo No me verán caer, esto jamás, no, no, haciéndolo seguiré y quien me pare, quien, quien Sé que muchos se preguntan y dicen por qué no paro, mientras otros van cayendo, saben yo no me comparo Pongo paro, pero pa' seguir delante, ah, seguiré luchando por mi sueño de cantante Y no es que estés sufriendo con la libreta escribiendo, que los sueños no se cumplen y yo lo estoy consiguiendo Ven, solo es cuestión de saber, de poner en la balanza y pensar en lo que hay que hacer De vivir de diputado y robando del interés, prefiero escribir canciones con un lápiz y papel Sencillo, uso mi libreta de martillo, mis coros son los clavos que clavo como estribillo Brillo, cuando me pongo a escribir, exploto, cuando ya me decidí de plasmarles mi talento Para que salga otro hit, me escucharon en YouTube, sobresalí Sé que quieren saber, como lo volví a hacer, no me verán caer Haciéndolo seguiré, quien me pare, quien, quien De esta vamos hasta abajo buscando colaborar, hoy me llaman por teléfono para un remix a tar Dicen si voy a cobrar, nena no lo necesito, el dinero me llueve por lo que hoy les dejo escrito Puse un paso en la lente, las ideas en la mente, la cámara prendida y el mundo dice detente Ey, no es película de cine, es un cortometraje de la vida que uno elige Que si uso dijes, eso es lo que dije, mi dijes, mi talento, escuche bien pa' que te fijes Cómo es que me he esforzado por lo que hoy he logrado Les cuento de mi vida como si fuera mi diario, el diario de Death Note Me dicen yes you know, quieren detener al cuente después de que despegó a la luna Hoy me miran como ninguna, en la misma galaxia pero con más escritura Sé que quieren saber Cómo lo volví a hacer No me verán caer Haciéndolo seguiré Y quién me pare, quién, quién Cómo lo volví a hacer Cómo lo volví a hacer Tengo y quién